¡Gracias! 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 Tiene que ir a trabajar, no quiere Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual Papi no dice los hios, papi adora Papi no nació para las 8 horas Papi no quiere trabajar, pero no obliga Papito prefiere quedarse, panza arriba Papito quiere una vida más relajada Papá quiere quedarse en casa, no hacer nada Papá pobre papá, pobre Papá ¡Padre punto para trabajar! Papito pobre, papito Pero nunca necesitan descansar Papito no quiere cargan�án No puede trabajar tan seguido Papá preferiría ser un mantenido Papá piensa que un día manda todo al carajo Pero no en cara eso porque es mucho trabajo Por papá, por papá Para que quise trabajar Para que quise trabajar Por papá 57 Keepambling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!